Estamos dando un gran paso en materia de seguridad portuaria, de control de cargas, cumpliendo un compromiso que teníamos con nuestra comunidad, con todo el sector operativo, con la aduana, incorporando un escáner de última tecnología. La empresa Nuctec fue la ganada de la licitación por 2,2 millones de dólares, incluido el mantenimiento y el servicio de garantía por 5 años. Así que la verdad que estamos contentos. Nos gusta que el puerto lidere también en materia de seguridad en la Argentina. Y de la misma manera hemos inaugurado también un centro de control operativo, en el cual podemos ver online las 135 cámaras que el puerto tiene, trabajar también en el seguimiento de indicadores ambientales, interactuar con prefectura. Y también tiene que ver con decisiones operativas del puerto, que invierte en seguridad para ganar en confiabilidad. Nosotros no tenemos dudas que el puerto de Bahía Blanca es el puerto del futuro de la Argentina y entendemos que este tipo de decisión reafirma el perfil que el directorio marca de cara al futuro.